Solo el 60% de 1.200 servidores públicos municipales en Michoacán cuentan con nivel escolar de licenciatura, asegura el vocal ejecutivo del Centro de Desarrollo Municipal Mario Enzástiga Santiago, y se mantienen con educación elemental la mayoría de los más de 800 regidores en la entidad. Le siguen los síndicos que también hay un buen perfil en cuanto a educación formal, también hay licenciaturas, en menor y mucho menor grado hay posgrados, pero donde sí tenemos un retraso muy notable, muy fuerte es en el cuerpo edilicio, es decir en los regidores que tienen un perfil y regidoras muy, muy, muy elemental. Los servidores que cuentan con una licenciatura son en áreas de arquitectura, medicina, derecho e ingenierías, pero no garantiza capacidad de la administración pública, indica el funcionario estatal. En el país hay avances, aunque en el estado hay esfuerzos importantes, todavía para que en este país haya el servicio público, profesional y de carrera, estamos muy, muy, muy retrasados conforme a lo que se dan en otros países. En Michoacán existen 845 regidores, 113 presidentes municipales, 113 síndicos, además de los tesoreros y secretarios del ayuntamiento.